Bueno, estamos acá en Forzparta Shoutout para el Gameration El Gameration, mira Porque le robé la idea Pará, pará, no hay tutorial Ah, sí Pará, boludo, no hay tutorial acá Yo no jugué a esto, nunca Ok, what the fuck Boludo, acabo de empezar a jugar y me llenaron de bicho No entiendo nada Esto es infinito al parecer Así que Ah, pero no entiendo nada, boludo Acabo de empezar y me llenaron de bicho Y bueno, como toda persona que acaba de empezar No sé nada No sé Ya me quitaron toda la vida, más o menos Bueno, empezamos para el Me agarraron re por sorpresa Yo pensé que iba a haber un tutorial O algo, no sé Pero no Empezó todo de una Me encantó Así que bueno Con Wasp me muevo Con el espacio esquivo Con el clic izquierdo ataco Y con el derecho Flechazo Muy bien Para hacer la primera partida Una Empezamos para el Por eso Una romper sorpresa Ok Eh Disparos O sea, lanzas teledirigidas Espero haber puesto bien la cámara Le intenté poner un lugar en el que no Moleste Uy, hice cualquiera ahí Pero Tuve suerte Ya sé que estoy jugando para el Pueden burlarse si quieren ¿Por qué no? Realmente me hace falta Si me cagaron a palo al principio Quiero las monedas Bueno Por apuntar No me tengo que Preocupar Porque Bueno, sí Sí me tengo que preocupar Porque no quería dispararla a ellos Realmente Quería dispararla al más grande Al que me está rompiendo más La bola Bueno De dos golpes se mueren Estos bichos Yo disparo para allá No Pará Tampoco iba tan teledirigido Me está encantando el juego Continuamente Lanzas de Rambo Continuamente Lanza Tu ataque A distancia Continuamente Wow Mirá la cantidad de cargas Que tengo ahora Sí Ahora tengo una banda De Ataques a distancia No me gusta Como ataque extremio Igual Aunque tenga muchos Yo voy a usar un poco Con moderación Casi me caga Y Casi me trolea Más mal que Disparo continuamente Puedo disparar Continuamente Ah Explota en eso Me encantó Me quedo sin monedas La hice mal La hice mal Tengo que reconocer Que Podría haberle disparado Agujero negro Reemplaza el ataque A distancia Temporalmente Por un agujero negro Cinco cargas Creo que la cagué Porque tenía What the fuck O sea Tengo cinco Está como muy roto ¿No? Que digamos Está un poco Broken Igual Son cinco Nomás Así que Creo que los voy a gastar Todos Porque no quiero Usarlos mucho Prefiero disparar Normal Y Bueno Ok Me queda una A la mierda No me interesa Prefiero ir con Esto Que mirá Mirá como se retargan Está muy bueno Encima van Teledirigidos Eh Alt No sé Que dice La verdad No entiendo Muy bien Qué hace Bueno Empezó esto Se empezó a complicar Se empezó a complicar Una tequita Eh Boludos Son demasiados No entiendo No sé qué hacer Y no estoy agarrando Ninguna moneda A la mierda Boludo Y es el día 6 Y Pah Soy nefasto Boludo Supongo que tengo que aprender Bueno Empezamos de vuelta A la mierda Vamos a empezar No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo B No entiendo B No entiendo No entiendo Doble disparo Es un poco raro, pero No, 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 no Creo que paso Puedes venir para acá gracias ¡Bichos de mierda que explotan! Los proyectiles de los enemigos son más lentos ahora ¡Buenísimo! 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 La puntería un poco nefasta he de decir Continuamente escupe a los enemigos A ver, ¿qué onda? Sí, es verdad Me escupo a los enemigos continuamente Y les hago bastante daño Vos estás muy cheto de eso, boludo No me gusta ya Está demasiado roto Aún así se me complica Así que cuidado Aún así se me complico No, está muy roto Está muy cheto Literal, no tengo que hacer nada Se ponen solos Esto no me interesa para nada Bueno Sí, venga ¿Por qué no? Hace cura y cura a los enemigos Voy a intentar matarlo al primero Bueno, se me está complicando, ¿no? Para matarlo Vení para acá Ahí tené Ah, no me dieron ningún cosito ahora Al final Porros Muy cheto Una lanza como tu arma melee Más rango O sea, más alcance Me sirve Diez puntos de alma What? Lo voy a comprar Pero no sé A qué se refiere Como puntos de alma Tenés más rango Usalo, boludo Tenés más rango Usalo No seas tonto Igual no puedo atacar en diagonal Es un poco raro Y dale con el mago de los huevos Vení para acá Ahí tené No tiene mucha vida Tremitando putazo Se llegó Uy, más magos Pesados Estoy demasiado cheto, boludo O sea, literal Espero que se complique un poco El daño a distancia incrementa cada vez que le das a un enemigo Y se resetea cada vez que fallas un disparo Yo fallo todo el tiempo, así que no me sé Opa, me gusta Me gusta también Me encanta Bueno Creo que me voy a quedar con esto No puede ser Espero que eso no me haga daño a mí Pero la chetadura es un poco extrema Literal, no estoy haciendo nada Se mueren solos Digamos que no estoy teniendo mucho mérito Por esta partida Esto Me gusta Y esto Creo que esto me lo voy a quedar Esto de que el daño incrementa Porque si yo fallo No es que me van a quitar daño Simplemente va a volver a ser Por defecto Así que Me sirve Bien, ya fallé el primer Nerva Ok Llego el momento de esquivar un poquito Au Ok Estoy empezando a jugar mal No me gusta Los puntos de arma Son como Un escudo ahí Super Omega Ok Bueno Bueno Nada Esto me gusta Esto me gusta Y esto también Ahora hay que tener Consideración con los ataques A distancia Porque ahora Están muy OP Con todas las cosas que tengo Me gustaría agarrar esto Gracias Otro mago Ya los magos no me preocupan Literal se mueren solos casi Enemigo nuevo Me hizo Había olvidado esto Recuperé un poco de la vida que pierdo Cuando me pegan Ok Pua Tengo A la Más vida No sé ni para qué la quiero Incrementa La regeneración De De Estamina O sea Esto La regeneración De Básicamente Incrementa El daño Cuerpo a cuerpo Por cada comida Que consumiste Yo no recuerdo haber consumido mucha comida Que digamos Más rango Con los ataques de distancia Estoy indeciso Y tengo poca plata Día 11 No estoy teniendo mucho mérito La verdad No estoy haciendo casi nada Se mueren solos Los enemigos Bueno Y me cagaron a palo What the fuck Bro ¿Qué pasó ahí? Ok Ya se está complicando esto Me está gustando Me gusta Ya me están obligando A esquivar un poco más Y a mí me encanta Quiero más vida Más vida No sé ni para qué la quiero Incrementa aún más O esto No lo había comprado Restorza medio Mamá Dos Sí Continuamente Uh Esto está muy Che No Esto está bueno Pero esto O no Esto Rango Estoy muy indeciso No sé El bicho ese Está muy roto Pará Pará Me está dando Desde cuenca What the fuck Ok Cuidado con ese Cuidado con ese Que te da Desde Narn Puto What the fuck Literal Quedé pirando Hermano Me da desde Narnia Ayuda Medales de Narnia Me da desde Narnia Ayuda Hace los proyectiles Más lentos Creo que acabo de agarrar Esto Sí No sé Uh Buenísimo Esto Esto Lo voy a agarrar Y vamos Mierda Aparecí entre dos De los bichos Que te pegan Me van Me van a matar Me van a matar Tiene pinta Tienes Esto ¿Qué? Uo Tienes Pant zweiten Tienes Tienes Estaba muy cheto Pero bueno, día 13, está bien Para recién haber empezado